En plan estilo, pretal ranchero, espuela a los costillares, no se lo vaya a perder, no vaya a perder la última. Ahí está señores, el jinete va a plegar y adiós, noche de fiesta. El chico le regala aplausos, lo apoya. Compromiso el jinete, ahí lo vamos a... El jinete en la lucha, el jinete peleando, sigue arriba peleando. Gracias cómodo, gracias cómodo, agárrenlo, agárrenlo, se va, se va, se fue, quítenselo.